Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bueno, están invitados el próximo martes aquí en tu programa favorito Compartiendo la Visión a las 8 de la noche Conmigo se encuentra una invitada muy especial en el tema de la salud Andrea Fernández Hola amigos, ¿cómo están? Los invito a que se sintonicen la próxima semana Vamos a hablar de un aceite espectacular para problemas del estómago Todo lo que tenga que ver con indigestión, hernia de atar, reflujo y mucho más Además los invito este jueves a las 8 de la noche a una charla presencial De regreso a clases Cómo preparar a los niños de vuelta a clases para que vayan bien fuertes y no se enfermen Así que los esperamos